La cancha que estoy haciendo acá, bueno, esa parte es la parte que está tica, que dejé últimas, para sacarle este cordoncito que estoy sacando acá, mire el cordón ahí, para que deje ese cordón, pues como aquí está alto, pues tiene que quedar primero que todo, pues a nivel toda la cancha, y segundo, por ejemplo, con ese cordoncito que dejé para sacar aquí ya lo último, porque esta es la pequeña, o sea, la cancha como tal ya está a nivel, donde había un juego que había para echarle matrimonio, material, ya dejé de hecho material, con el mismo material que está aquí y acá, entonces, esto es para pegarle una pulidita de lado a lado, o sea, este cordón yo me lo voy a llevar hasta el otro lado, pegándole una afinadita a toda la cancha, una pulidita muchachos, entonces como esta parte estaba alta, entonces ya apenas para dejarlo al final, y le pego la afinadita, muchachos, la pulidita, entonces, ya les voy a ir mostrando muchachos, más o menos aquí enfrente, era donde estaba el hueco más grande, que tenía la cancha, y aquí donde voy había harto barraco, y también harto rastroa, mucho, mucho más choro, como esta sin SAYcinado, mucho más dejado, mucho más me parezca, ahora si me paso por acá para el cordón me voy a trastear o sea eso que estaba haciendo ahí era la maestra ya me hice la maestra o sea una guía una guía que yo no la que pueda llevar a boca entonces esa guía es basándome en lo que ya se ha nivelado aquí a la derecha o sea esta pasadita que le voy a hacer a toda la cancha es ya el final mejor dicho eso paque y vamonos y así como va el cordón así me lo voy llevando hasta que el cordón ya quede ahí esta la cancha que lo voy a hacer y así 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 La Paz Este cordón que queda acá lo cojo después hacia allá, por todo el corte de la caña.